La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado descartó que el hecho de haber avalado el cambio de sede y hora de la toma de protesta de Alejandro Murat Hinojosa como gobernador de Oaxaca haya sido un acto de sumisión ante las nuevas autoridades. El líder del grupo parlamentario, Juan Mendoza Reyes, argumentó que el Poder Legislativo accedió a programar el acto protocolario en las instalaciones de Corte B para evitar confrontaciones con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que mantiene cercadas las instalaciones de la Cámara de Diputados. Lo que motivó a una actuación en las primeras horas o en la primera hora del día de 1 de diciembre es justamente por la falta de condiciones que había para sesionar en el Congreso del Estado. Como ustedes saben, en las últimas horas el Congreso del Estado ha estado bloqueado por la Sección 22, primero por la CTM, luego por la Sección 22. Esperábamos que se pudiera construir algún acuerdo para que nos permitieran el acceso y poder sesionar en este caso en la mañana del día de hoy. Sin embargo, atendiendo a que no hubo las condiciones y a una solicitud respetuosa del hoy gobernador, sesionamos en una sede alterna e incluso a la primera hora de la madrugada o primera hora del día y con estricto apego a la Constitución. Mendoza Reyes reiteró que se trató de un acto legal que no significa que los legisladores estén a disposición del nuevo gobernador. El desorden, la violación a la norma, el condicionamiento y mucho menos el chantaje. ¿Tenían que ser forzosamente escondidas? De ninguna manera. Creo que la Corte B pudo dar cuenta de lo público, de un acto tan transparente, apegado a la norma que mejor que ante la televisión del Estado, quien fue quien difundió este acto solemne. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.